1, 2, 1, 2, 3 Recordándote, estoy aquí En el mismo lugar que algún día nos hizo ver Recordándote vi, así te conocí Cotorreando con la banda de bellas felices Y ahora que me estás aquí No sé qué va a hacer de mí No es lo mismo recordarte Llorando en este ritmo Ahora el rock and roll Me hace llorar Solo los chavos y la banda Me harán olvidar Esos besos de amor Me hacían soñar Cuando bailaba contigo en la pista Me hacían volar Y ahora que me estás aquí No sé qué va a hacer de mí No es lo mismo recordarte Llorando en este ritmo A un rock and roll Me hace llorar No sé qué va a hacer de mí Solo los guantes y la banda Tengo recordarte Tengo recordarte Llorando en este ritmo Con una chera en la mano Pretendo olvidar nuestro amor No sé qué va a hacer de mí Solo los chavos y la banda